Octubre llega por todo lo alto para el puerto de Málaga, será el mes de mayor número de escalas de buques de crucero este 2015, exactamente 41 barcos, entre ellos el Allure of the Seas, considerado uno de los buques más grandes del mundo, que vuelve a visitar la instalación portuaria malagueña el próximo 27 de octubre. Una previsión en la que destacará la jornada del 29 de octubre en la que coincidirán seis buques de crucero, el Thompson Celebration, Marina, Celebrity, Equinox, MSC Armonía, MSC Orquestra y Aida Vita, que será el día del año con mayor número de escalas. En la temporada alta de otoño, entre los meses de septiembre y noviembre, el espacio reunirá más del 40% de las escalas previstas para todo el año. En total, se espera que se pueda alcanzar un movimiento de 225.000 cruceristas, un 16% más respecto al pasado año.